Timoteo Ay, su esposa María Leonor Que parecía una chiquilla Tenía su camarilla Ay, en Bayamón un marido Encagua un prometido Y un suplente en Aguadilla Ay, una noche Timoteo La encontró como a las once Una noche Timoteo Ay, la encontró como a las once Con un amigo de Ponce Buscando su picoteo Ay, solo le dijo no creo Que sea tan peligrosa Y otra noche esplendorosa Ay, la sorprendió en otro engaño Con un tipo de cantaño Haciendo no sé qué cosa Música Ay, cuando hay alguna parranda Ay, cuando hay alguna parranda Ay, ella tiene algo guardado A otro tipo el recado Con Timoteo le manda Ay, el pobre marido anda Siempre como un trapo viejo Y yo que la cosa veo Ay, suelo exclamar entonces Sabe Dios por aquí cuantos Habrán como Timoteo 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 Timoteo